Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Fidelito, con el bolso. Vamos a darle cañita, que le han metido un pequeño cambio, que podría decirse que es un buff, aunque no le sube las estadísticas ni nada por el estilo, pero sí que es importante, ¿vale? Le va bastante bien, yo diría que es un buff. Vamos, un debuff ya os digo que no es, porque es absurdo, o sea, no le jode nada. Bueno, os lo voy a enseñar, vamos a los lobos mejor, en vez de al sapo, y os lo enseño. Básicamente han hecho que el W, cuando le mates a cualquier enemigo mientras estás usando el W, fijaros, te devuelva el tiempo que resta. Fijaros, ya tenemos el W otra vez. Fijaros bien en el CD, ¿veis? Lo tengo otra vez. ¿Qué pasa? Que cada vez que matas a un enemigo, cuando el W esté activa, da igual cómo lo mates, da igual que venga un compañero y le pegue una hostia, da igual que tú le metas un smite. Fijaros. Aquí no le vamos a matar, por ejemplo. O sí, ve. Mira, me ha devuelto tres segundos, ¿vale? O sea, tenía tres segundos y me ha quitado un 0.5 o 0.6 que sobraba. O sea, da igual cómo lo hagas, pero lo que sobre te lo van a dar de tiempo si la W está activa en ese target y el target muere. No que lo mates con la W, que le des el golpe final con un tic de la W. No, no. Que hay mucha gente que se ha confundido, ¿vale? Con este tema. No, gente. Voy a poner esto aquí, por si acaso. Sino que la W, si esto activa en el enemigo, que va a morir o que muere, te va a devolver lo que sobre en la barra, ¿vale? Tenemos un 3.6 ahora mismo de CDR y, por ejemplo, si yo le tiro con el smite y le mato, fijaros. ¿Veis? Entonces, ese es el tema, ¿vale? Que he visto un poquito de gente ahí confundida pensando ¡Oh, lo tengo que matar con la W! No, la W tiene que estar activa y da igual cómo muera ese monstruo, ¿vale? Mientras la W esté activa, insisto. Voy a quedarme por aquí para proteger un poco a Galio. Que posiblemente... ¿Por qué tiene la gente la manía de tirar con uno de vida? Bueno, y aquí, porque como esté Lee Sin aquí nos vamos a reír. Menos mal que estaba aquí, Lee Sin. Es que no entiendo cómo la gente tiene esa manía, tío. Aquí lo podemos ver de puta madre. Por ejemplo, puedo tirar esto y ahora un smite ha muerto. Y ahora me quedan estos hijos de puta que tienen un montón de vida. Pero mato a uno y ahora mato a otro porque me vuelve en CDR. ¿Veis? Un segundo y ahora mato a otro. Y esto es lo que antes Galio no podía... O sea, Galio, perdón, Fiddle Sticks no podía hacer. Y se tenía que comer un montón de CD, ¿no? Me está quitando ese ward, no pasa nada. Vamos a trolear a Bardo. Lo siento, no tenía que hacerlo. Venga, vamos. Y bueno, en fin, que está bastante bien el cambio. Yo creo que es bastante bueno. Le va a venir muy bien a Fidelito, sobre todo en esos tradeos. No solo limpiar el campamento, como habéis visto hace un momento. Sino que le va a venir muy bien a la hora de tradear, gente. Simplemente a la hora de tradear ya le viene bien. Es algo bueno porque las veces que te quedabas dos contra uno y esas mierdas en el juego. Y tenías que estar corriendo y haciendo el subnormal durante un buen rato. Porque no tenía CD. Ahora ya no va a ser así. Voy a esperar a Bardo. Por ejemplo... Uy, lo voy a enseñar aquí. Qué mala suerte, ¿eh? Que no haya muerto la... Me he ido con flash porque si me tira el capullo ese, me muero. ¿Veis? Ya lo vuelvo a tener. O sea, y en línea también te vale. Puedes hacer cositas en línea. Interesantes. Gracias a esto. Entonces, bueno, creo que es un buen cambio. Pero tiene un problema. Que creo que los de Riot nos han dado cuenta. Y diréis, bueno, Rebe, igual eso os he pedido mucho ya. Pero, coño, si vas a ponerle esto, deberías de ponerle también lo otro. Porque si quieres hacer un cambio, hazlo bien. Entonces, el problema que tiene esto es que... ¡Oh, mira! ¡Me he quedado sin maná! Ese es el problema. Y cuando tiras una habilidad que vale 100 de maná. ¡100 de maná, gente! Porque la W cuesta 100 de maná. Ahora 90, pero cuesta 100 de maná. Según va subiendo, llega a costar más incluso. Pues es un gran problema. Porque solo la tiras para quitar un poquito de vida. Pues deberían devolverte mínimo un porcentaje a los segundos que lleve la habilidad activa. O la mitad, aunque sea. Pero creo que es buena idea. Que lo devuelvan. El maná, la verdad. Yo lo hubiese hecho. Porque es un sinsentido quedarte sin maná. Con este personaje, por muy bien que tenéis la habilidad esta y que esté muy guay y todo lo que queráis. ¡Qué buena, joder! La que han hecho ahí abajo. Es un sinsentido que te pongas a tirar la W doble 45 veces cuando es una habilidad que cuesta muchísimo, muchísimo maná. Entonces, bueno. Eso es lo único que le veo una pega y que creo que no han pensado mucho en ello. Y deberían haber pensado en ello. Vale, es una MF Support y Karma Myth. Que estaba yo confundido aquí. Esa es la única pega que le veo. ¿Vale? Pero se la veo porque es así. Ojo que se viene para acá Karma. Voy a por... Cuidado, cuidado. Cuidado. Bueno, le vamos a matar. No te preocupes. ¡Pum! La boquita. ¿Y eso qué es, amigo? ¿Está con la base que te parió? ¡No! ¡Me lo voy a dar! Todo esto es porque no tengo... Sí, claro. Venga, amigo. Muerte ya. Joder. ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en la puta con el hombre este! Un ataque básico, Reve. Puta madre. Lo que me ha hecho correr detrás de él. Eh... Web B dice... El puto Yasuo que tenía que haberle hecho a Engage. Eh... Vamos a ver, gente. Voy a pillarme... Eh... O sea... Para que veáis. Para que veáis. Vamos a ponernos la W y ahora cuesta 100, ¿vale? 100 de maná. Es que ese es el tema. Entonces, claro. Cuesta. Cuesta un huevo. Y creo que es lo único que no ha pensado Rito a la hora de hacer este pequeño reward. Que, insisto, me parece bueno. Pero, joder. O sea, el maná es... El maná te vuela con esta mierda. Entonces, creo que deberían haber hecho ese pequeño cambio. Y... No han pensado en él. Que te devuelva una parte. Porque es ridículo. Que tienes una W que te cuesta 100 de maná, gente. A un bicho que está con 200 de vida. ¿Vale? Y lo tienes que hacer porque quieres limpiar mejor. Quieres hacer un mejor last hit. Necesitas hacerlo. Me cago en la puta. Y no puedes. Porque sabes que te vas a fundir el maná de tu personaje. Con lo cual, el cambio al final, si lo que querían era mejorar algo, no es tan significativo. Creo que deberían haber devuelto algo de maná. Un porcentaje. Igual lo hacen. Ya sabéis que muchas veces, pues, suelo tener suerte en este tipo de cosas. Y acierto algunas. Pero, no suerte. Sino que tengo un ojo clínico para ver las cosas. Pero sí que es cierto que cuando veo estas cosas, me empiezo a pensar por qué lo han hecho. Y digo, vamos a ver, muchacho. ¿Me tendrás que meterle maná? ¿No? Uy, está en F. Uy, está en F. Uy, está en F. ¡Me mato! No me jodas. Me ha dado con una habilidad. Digo, si me mata, me mata la torre. Pero, nada. Ni le ha matado yo, ni me he llevado el puto kill. O sea, no me he llevado el kill, que es lo que quería. Ni me ha matado la torre, que es lo que estaba buscando. Digo, si me mata, me mata la torre. Mientras no me toque contra el feare con el viento. Pero me ha tocado, me ha tirado una E, creo, ¿no? Un ataque básico, ¿no? Me ha metido varias. Hostia, qué cojones. Vale, vamos a subir el 6, va. Madre mía, el Galion nuestro, ¿no? ¿Cómo va? Reventando. Se ha pillado hasta el Doran. El sello oscuro, que ahora lo convertirá en un Doran. Entonces, esa es la única pega que le veo al buff que le han hecho. Pero sí, me parece bastante bueno. Pero sí, si hagas esto, limpies un minion. Ahora tengas que limpiar el otro. Y ahora el otro. Y digas, hostia, que acabo de gastar 300 de maná. En un puto acampamento. Pues claro, y diréis, coño, Rebe. Pero claro, me han puesto eso para que limpie mejor y todo el rollo. Y es normal. Vale, pero si lo pones para que limpie mejor y demás. En realidad, no estás haciendo que yo limpie mejor. Porque la gente no lo va a usar para no gastar tanto maná. ¿Lo entendéis? Lo que os quiero decir. No sé si llegáis al punto. Que al final no salgo totalmente relevante. No quiero morir, gente. Ya he muerto una vez. Ese es el tema. Básicamente ese es el punto a donde quiero llegar. Así que ríada. No está mal, pero... Devolverme un poco de mano, anda. Es lo que tenéis que haber hecho, cabrones. A ver. Maldito cangrejo de mierda. Muerte ya. Bueno, vamos a ver. Cagamos esto. Voy a hacerme el item de jungla. Buah, están reventando los del equipo. Esto va a ser un paseo. A ver, gente. Item de jungla, de AP. Las botas ya las tenemos. Voy a mover más. Porque creo que tengo... Bueno, no. El que puse es este, ¿no? Tened cuidado, que está Lee Sin por ahí. Está cogiendo el rey. Deberíais de ir a matarlo. Ir a matarlo. Que va a 0-3. Ahora irá a 0-4. Y se irá del juego. Ahí estamos. Uh, viene para mí. Quizás sea un regalo de los dioses. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, Lee Sin? Y, oh, putar. Aquí abajo. Dario es un real y bad. Y la verdad es que sí, ¿eh? Es malísimo. No sabemos quién, creo. Como debería. Vamos a ver si pusea. Lucio, ahí está. Lucio, Lucio. Le he overwatch, gente. A ver si pusea el de overwatch. Sí que hay un guache. Le acaban de poner los motherfuckers. Vámonos. Son premades estos dos. Por eso van tan bien. Joder, el Lucio con esta... El Lucio. Y dale con el Lucio. El Lucia con esta win está rotísimo. Es que ha hecho un reward o algo así del Lucio. Y lo tengo en la cabeza todavía. El de overwatch. El negro en patines. Joder. Que no es suficiente que sea negro y corra. Sino que también va en patines para correr más todavía. Es un chiste racista. Lo sé. Pero es un chiste. A ver si lo entendéis, ¿eh? Bueno, una de las cosas buenas de ponerte esto. Es que para linkear el campamento. Pues bueno, puedes usarlo W mucho. Aunque gastes un huevo de mana. Y te podrías maximizar luego. ¡Hola! Vale. Tenía que haber elegido... Toma Smite. Putita. Pero todavía tiene el ignite. Pero el Smite está ahí. Está ahí calentito. Vamos a usarlo. Pues el tema de ponerte la Q después de la W sería lo más inteligente ahora mismo, la verdad. Voy a poner esto aquí porque lo tenía aquí y no vale de mucho. Ahí hay, cangrejo. Punta aquí al lado. Gracias por hacer DPS. Qué bien. Me viene el cangrejo. Está guapo, guapo, ¿eh? El cambio este. No se me mola. Ahí está. Encadénalo ahí. Sí, señor. Castigao. Para que vuelvas, Lee Sin. Ven aquí. Cangrejo. Necesito tu daño, please. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira, mira cómo rebota. En tu boca explota. Oye, madre mía. Qué daño tengo, por Dios. Esto no es normal. Vaya puta mierda, colega. Matar a un cangrejo con un fidel stick. Dios. Dos años después. Voy para allá. Amigos. Pobre Luciano. Qué leches. Cuidado que lo explota. ¡Pum! Vaya patado en la boquita, mongolín. En la boquita. Vámonos. Que voy a comprar cosas. Hombre, nos está saliendo de puta madre la partida, ¿eh? Nos están carrileando, pero vamos. Como campeones. Eh... Es la verdad. Vamos a pillar esto, va. Y esto mismo. A ver. Hostia, soy nivel 9. Debería haberme cambiado el trinket. Pero soy muy vago para volver ahora. Hacia atrás. Ahora se hago un poquito más de daño. Venga, joder. Ya tocaba. Vámonos, papi. Vaya por la lío. Que son pre-madre, tú. Que este es Ayan no sé qué. Ayan no sé cuánto. Se llaman Ayan tu puta madre. ¡Hola! Bueno, y en línea también valdría bastante bien, ¿no? El caso es que tú coges, tiras esto y lo vuelves a tener ahora. No está mal. Para no quedarte sin sustain en un momento dado, que muchas veces pasaba que te quedabas. No está mal. Vámonos. Voy a pillar el ítem por tu cinturón. El spray de pimienta, como ya sabéis. Es bastante bueno con Fidel. Porque, bueno, Fidelito cuanto más se acerque mejor. A ver, Fidelito poco a poco, gente, le han ido bufando, bufando, bufando. Y al final, pues, yo creo que está bastante bien. Bastante compresente. Lo que pasa es que es un personaje muy fácil de counterear. Ese es el problema que tiene. Pero está bastante guay. A mí me mola. Le bufaron lo del ulti, que se queda separado la pasiva esta. Y corres más. Eso es buenísimo. Gracias a su ulti es, buah, la polla. Ahora tenemos este ítem, que es un buffo para él, básicamente. Y ahora esto. Que deberían, insisto, ponerle el tema del manao. Que cueste menos mana de habilidad. No que cueste menos mana. Yo le pondría lo que os he comentado. Qué puta madre. Pensaba que le llegaba a matar, pero Galio me ha ignorado completamente. Puto Galio. Vale, ha muerto. Mando asistencia. Por ti. Déjame curarme, desgraciado. Maldito cinturón. El Galio es que es muy difícil de matar. Porque es un personaje que tiene muchísima resistencia mágica. Hasta luego, Yasuo. Que Yasuo está roto y se me olvidaba. Está rodísimo. Se ha fallado la Q. ¿Qué está hablando el tío? Ha tirado la Q allá un Minions, eh. Y está el tío ahí como diciendo... ¡Oh! ¿A qué vienes? Si no puedes conmigo. Ha tirado la Q un Minion, fijaros bien. Y aún así la ha matado. Da igual. El personaje te mata con mirarte. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy a hacerme el Blue. Creo que Galio viene a quitármelo. Y una polla con una olla, chavalín. Ah, mira, dice... He tenido suerte con esos espíritus. Que lo digas, amigo. Tienes suerte de que juegas a Galio. O sea, a Galio. A Yasuo. ¡Sin más! Esa es tu suerte. Cabrón. Voy a farmear esto. Además, estaba pensando... ¡Qué suerte va a tener! Él no tiene suerte al meter un crítico. Es Yasuo. Si no te mete críticos... No sé. No tiene sentido. Para eso tiene la puta pasiva Guarrindonga esa. ¿No? Ahora que lo pienso. Es que no tiene sentido decir... ¡He tenido suerte de meter un crítico con Yasuo! Pues si tienes esto ya. Hijo puta. Esto es 60% de crítico. ¡Sin más! Bueno. Esto te queda sin maná en un segundo. Como podéis ver. Pero... Mientras tengamos el blue, no problemo. Venga, el buen la sí. No doy ni uno. Bueno, con lo doble podré. ¡Oh, yeah! Tengo que cambiar el trinket. Joder, que me olvido. Vamos, vamos a tirar un ulti. Guay, molona. Igual me he pasado. ¡No! ¡Qué hallo! ¡Tío, puta! ¡Uh! Te voy a robar toda la vida, primo. Madre mía. Loquete. ¡Qué over está esto! De tener el lobo doble. La he vuelto a tener ahí enseguida. ¡No está mal! ¡No está mal! ¡1.700! Con robar vida, ¿eh? Vale, como estamos subiendo esto, tenemos ahora dos segundos de fear, amigos. Ahí, 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 por tal lado. ¡Uy, casi! ¡Te robo la vida! ¡Alguien mata a ese tío! ¡Me va a matar a ese tío! ¡Me va a matar a ese tío! ¡Uh! Cuidado. ¡Vengo a robar vida yo! ¡Dame vida! ¡Dame de esa también! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! Me está mirando Tarja en plan, ¿qué dices, mongolín? ¡Dios! ¡Me cago en la puta que perdió! ¡Dios! ¡Casi me salvo! Pero no, porque me ha metido Ignite, creo. La muy perdió. Tenía Ignite, ¿no? He sentido un Ignite en Miss Karner. El calorcito, estoy recorriéndolo por arriba. Karma es muy difícil de matar con Fidel. Gente, tiene tanta velocidad de ataque. De movimiento, perdón. Que es que te quieres morir del asco para matarla. Es main Yasuo, tío. No me acierta ni un puto ciclo. No entiendo a la gente que se llama Yasuo y juega Yasuo y tiene Yasuo y te lo sé que Yasuo. Y nos vamos a meter a partidas normales. O sea, es main Yasuo. No sé, yo con saco no me meto a ni una sola partida normal. Nunca. Me parece absurdo, no sé. Pero bueno, en fin. Cosas de Yasuos que les gusta jugar en normales. Para enseñar su maestría. Como podéis ver en mis comentarios, odio bastante. Por si alguien se lo pregunta. Vamos a ver. Joder, macho. Me he hecho una mierda, ¿eh? Diez asistencias basuras. Me llevaron las putas kills. Vamos, 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 papi. Vamos, 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 vamos. Joder, un poquito de agua, ¿no? Vamos a venir a robarme el red. Es súper importante para Fidelito. Con sus ataques básicos. Mira, mira, mira. Mira cómo le meto. Gracias al red. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Está abilado. ¿Qué te mato? No, que eso no va con la pared, tú. Me olvidaba. ¿Dónde va este hombre? Te ha pillado. ¡Uy! Espérate que ahora va para el otro lado. Venga, vamos. Qué vueltecita se va a dar el lead. Todos a por él. Todos a por él. Le ha dado, le ha dado, le ha dado. Ya le ha dado. Va a morir, va a morir. ¡Uy! Toma, imite la boca. Deja ya de correr, gilipollas. Hostia puta, coño. Rilly dice, está el tío ahí intentando huir por todos. Pues nosotros intentamos cazar por todos los medios. Dust of Ignite, es verdad, tío. Eso es un Dust of Ignite. Hace tiempo que no había yo un Dust of Ignite, ¿eh? No vas a coger el blue, lo sabes, ¿no? Te lo he dicho. No sé por qué lo intentas. No. Amigo Galio. Ven aquí, ven aquí, Lissi. ¡Oh! No le he metido el FEA. He llegado. A esta sí. Toma. Pa, 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 pa. ¡Oh, holy shit! ¡No! ¡Ay, ay! Me has condenado a muerte, cabrón. ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pata me dio la boca! ¡Me no me ha hecho nada! ¡Ay, Dios! Bueno, gente, la verdad es que ha sido una partida un poco en plan... Bueno, está bien. Os puedo enseñar lo que le han hecho, pero tampoco ha sido gran cosa, ¿no? Me han carrileado, gente. Carrito del bueno. Así me gusta, joder. Una B. Nos han dado. Te cagas. Un 5-2-12 y me das un B. Dame una A, por lo menos. ¡Hijo puta! Detalles avanzados, a ver. No, pero está guapo el cambio, ¿eh? A mí realmente me gusta. Lo veo un buen cambio. Lo único que... Es lo que os digo. Creo que ahí, cuando lo han pensado el cambio, creo que debería haber pensado a mí. Oye, ¿y lo del mana? ¿Qué tal? O sea, que no digo que te vayas a devolver el mana con la primera W, sino con la que tires que hayas ido después de haber matado al primer monstruo, o dependiendo de la cantidad que le hayas quitado. El caso es que no haya un minion a uno de vida, gente. A uno de vida. Le tires un W para coger simplemente el dinero en el last hit, ¿vale? Que haces más con un tick de W que con otro ataque. Y... Y te gastes 10 de mana o 110 para hacer eso. No tiene sentido. Entonces, en ese momento, yo creo que Riot debería haberte devuelto también el mana porcentual al tiempo que falta para que ese channel inacabe, ¿no? Si en este caso, cuando quedan 4 segundos para que acabe la W, te devuelven 4 segundos de CD, que te devuelvan, por ejemplo, pues yo qué sé, 4 segundos serían el 60% del mana. Por ponerte una idea, el 3 segundos sería el 50% y así, ¿no? Entonces es la mitad. Al fin y al cabo, dura 6 segundos el channeling. Yo es lo que hubiese hecho. Pero, bueno, en fin. También creo que si hacen eso, pues se puede considerar de verdad un buen bufo a Fidelito. Y a lo mejor no querían bufarlo tanto. Pero tampoco creo que sea tan, tan, tan bueno como para no ponérselo, ¿no? Lo que sí está claro es que si le das esta herramienta para que limpie es un buen bufo, pero hay que verlo desde todas las perspectivas. O sea, que vas a gastar muchísimo más. O sea, es que está muy guay que Riot saque este parche y diga, eh, ahora Fidelito va a limpiar mejor porque le hemos dado la W y va a poder spamearla y limpiar campamentos de más de un target antes que otros, ¿no? En plan, no, que antes te quedabas ahí en plan, venga, voy a darle con mi autoataque hasta que tenga el CD de la W. Pero está bien que digas eso y que va a tener más rapidez, pero también está bien que digas, pero vas a gastar tanto mana que no vas a poder gankearlo. Ese es el tema. Entonces, creo que debería haber devuelto también mana y yo es lo que haría. Devuelver algo de mana. Y ojalá lo pongan, se den cuenta de que es un buen bufo, pero que es un buen bufo a la mitad. Deberían haber puesto algo más a Fidelito. Porque no le veo un campeón tampoco tan bueno como para decir si le ponemos este se va a romper, no. Pero sí que sería un buen bufo en el sentido de, joder, quiero limpiar antes. Me han dado esta herramienta para poder limpiar antes y voy a limpiar mejor y los dos contras no va a estar bien, pero es que estoy gastando una cantidad de mana que a lo mejor no me compensa limpiar antes, me compensa matarlos a básicos o esperar el cooldown de la W, o sea, de la E para volver a tirarlo para poder tener algo de mana. Porque si voy sin blue no vas a tener nada de mana para poder hacer eso en los campamentos. Ni de coña, vamos. Sobre todo en los picuchillos. ¿Qué vas a lanzar? ¿Una W por cada picuchillo? ¿Qué son? ¿600 de mana? Venga, ala, espabila, ¿sabes? Con un personaje que tiene eso. ¿600, 700, 800 de mana? Dependiendo del nivel. Entonces, por eso lo decía. Creo que se ha quedado un poco a medias en ese sentido y, aunque me gusta lo que lo han hecho, hubiese puesto lo de que te devuelvan el mana o la mitad o porcentualmente que lo calculase el juego y te lo diese, en plan los segundos que faltaban, que sería básicamente un 20% por cada segundo de drenaje. O, yo qué sé, o simplemente darte la mitad y ya está, ni para ti ni para mí. Da igual cuando el bicho muera. Si adelante, detrás, algo de un segundo o cuando quede en cinco. Da igual, ¿sabes? Pero dame la mitad o dame algo. Sí, hubiese sido un mejor cambio ese. Pero bueno, en fin. Yo os digo que yo creo que es lo que debería haber hecho. Evidentemente luego hacer lo que les sale a los cojones, que es un juego. Pero es mi apreciación, ¿vale? De cómo está Fidelito. Así que nada, chavales. Os voy a enseñar las maestrías, como siempre. Y poco más, la verdad. Runas de AP me he puesto, sin más. Y las maestrías que me he puesto, pues estas. Bueno, me pongo todo lo que sea pegar más con Fidelito y a tomar por culo. Evidentemente no me voy a poner la fiereza por la W, pero te pones el Tratamundos. Me gusta la afinidad rúnica, sobre todo con este cambio que te dure más el blue. Y sin piedad y juego peligroso. Precisión. Señor del Trueno me gusta muchísimo con él. Y brujería, ataque del punto débil es mejor que esta con Fidelito. Porque aunque tienes que abusar del ataque básico de aprender a hacer el combo con él. Que es en plan tiras su ulti, le tiras... Bueno, no hace falta tirar ulti, ¿no? Pero le tiras el silencio, el fear autoataque W. Pues le vas a sacar algo de partido. Pero realmente no es tan bueno con él. Así que mejor le ataquen el punto débil. Que tengan menos daño mejor. Porque Fidelito tiene un problema. Que es uno de los personajes más débiles del juego. Cuanto a defensas y vida por nivel. Entonces, cuanto menos te peguen mejor. Igual hacemos exactamente lo mismo con esto, ¿no? Cuanto menos te peguen mejor. Por eso no la pongo. Y sí que me pongo el trance de combate. Ya que es una habilidad que te va escalando poco a poco según tú estás en combate. Y Fidelito, entre que hace el engage, tira lo W y tal. A pasar a los segundos esto te sobra. Y, por supuesto, talento natural, ¿vale? No creo que haga falta para nada el vampirismo. Y nada más, gente. Quería traer el cambio para que lo vieseis. Que deis cada uno vuestra opinión. Creo que deberían de ponerlo el maná, como os he comentado. Y ya cada cual que opine lo que quiera. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chao.